¡Aquí es la presente! ¡Llega el grupo con una de las voces más representativas del centro tropical! ¡Aquí es la presente! ¡Aquí es ¡Aquí es la correcta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lamentaciones Estamos con el final del rato. ¡Ata al público! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están ustedes? Juan, amigo, charlatas, presente en esta noche aquí con nosotros, Leonel y su manián, señor Leonel. Y ahora, amigo de nosotros, recién llegamos de Colombia, de Colombia, recién llegado de Corea, es un rex sensacional que ha recorrido todo el entero, Corea, hace poco tarde en Arabia, en el país, en el país, en el país, en el país. ¿Qué gusto? Por acá viene nuestra amiga Pati, si no es capaz de levantar la mano, por favor, acá está. ¿Qué gusto ver este empate? Bien, agradezco, me estás. ¿Dónde está? Aquí un minutito. Aquí reba. Hay minutos, aquí reba. Y ahora. Un gran día a nosotros, Ignacio, a la titra, a la familia. Para todos los que están presentes, muchas gracias. Muchísimos amigos que nos siguen, gracias por estar con nosotros. Vamos a llevar a su cara, con los hijos humanos, Cristiano Fernández, los grandes años, los gente, y se llama, ¡Nuestro fracaso! Saludos. ¡Yuntos! 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 no sé si tu cabeza te gusta si tu cabeza te gusta y tu mano Enrique ¡Bravo! ¡Aquí somos! ¡Nuestro fracasillo! el amor de maestra Maribel Conseca y los chicos que nos hacen que lo bailen, que la voz y que lo disfruten. Y nada, señor Ruiz Hernández, por favor. La organización juvenil agradece a los vecinos especiales que nos apoyaron con su valiosa acumulación que nos dio a cabo este evento. En honor al santo patrón San Agustín. San Agustín en alto, para todos aquellos que aportaron y apoyaron, muchísimas gracias y más que nada por daros la oportunidad de mirar por acá por mi parte que no estamos conocidos por nosotros. Bueno, esta noche quiero dedicar este tema para una persona que ha explicado mucho en la vida de aquí vosotros y hoy se encuentra maldito. Está maldito el apatito. Se cayó. Me dejaron un ángel que se volvió hasta abajo. Dio un mal paso, a los dos en la vida dio un mal paso. Se cayó y se fracturó su tobillito. Así es que para él... Ese es don Miguel. Recupera como que él, muy pronto, ya no cambien las relaciones, las relaciones. Os mando a tener aquí la palabra. Ahora es muy imposón como la que viene. Me pasó cuando se trataba de indicarnos porque se rompió el timido. Así es que para él indicamos este tema que se llama... ¡Fuera! 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 Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Gracias, compañeros! Con este tema de vosotros vamos a hacer esta pausa. ¡Esto es un canto maracruzado! ¡Practivo! ¡Go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es un canto maracruzado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Los ganan! ¡Los ganan! ¡Los ganan! ¡Qué bonito bailarán! ¡Y el aplauso es para el Santo Claudio! Es escucha un índice a Flavio Sol, vamos a un descargo, vámonos.